Música Hello a todos, soy Markiente y hoy os traemos una nueva promoción de un servidor de Minecraft Esta vez os vamos a traer otro bastante diferente al último que traemos Ya que es totalmente diferente, tiene diferentes modos de juego y diferentes cosillas Entonces vamos a explicar un poco de que va el server, vale? Es un server sin lag, de la versión 1.6.4 De fondo estás viendo unas partidillas, un poco más de como son Pero no quiero regarme mucho, también quiero deciros que los mapas son muy similares a los que juega Willyrex Ya que los he visto por encima y la verdad es que se parecen bastante Pero como estáis viendo son mapas muy grandes, muy chulos y muy currados Y con los baules bastante cargaditos de cosas interesantes O sea que puede estar muy emocionante las partidas Y también no hay lag, como ya he dicho, es 24.7 Es decir que está todos los días de semana a las 24 horas Va sin hamachi Hay también modos de juego como los Hawanger Games, como estáis viendo ahora en la imagen También hay parkour, hay laberintos y hay muchas más cosas en construcción También en el mismo server harán sorteos de cuentas BIP para gente que sea más activa y mil cosas Y que más deciros, que lo que os voy a decir es que intentáis difundir al máximo este vídeo ¿Por qué? Porque en el server actualmente hace poco que lo han sacado, pero yo me enteré por un amigo Y la verdad es que entré y me gustó bastante porque hay poco lag y están muy muy bien los mapas Pero por eso, si podéis compartir el vídeo entre vuestros amigos Y podéis decirles que se pasen y entren y que sean activos Pues hacéis un favor a vosotros y a todo el mundo Gracias y hasta luego, adiós ¡Suscríbete al canal!